Bueno y por cierto, para hablar sobre este tema, consultamos vía telefónica desde Nicaragua a Vilma Núñez, ella es presidenta fundadora del CENID, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, y está con nosotros un poco para ahondar en este tema del último informe que presenta la organización internacional Freedom House. Bienvenida, señora Vilma. Sí, muchas gracias por la entrevista, ya en otras ocasiones hemos compartido puntos de vista sobre diferentes situaciones con los reporteros de ustedes aquí en Nicaragua. Qué bueno, amiga de la casa entonces. Le queríamos preguntar el punto interesante que tiene que ver con este último informe que ha generado mucha polémica. Freedom House dice que en Nicaragua está instaurada una especie de totalitarismo democrático. ¿Qué piensa usted de esto? Sí, bueno, fue yo hasta cierto punto, ya profundizando en la presentación de este informe, veo hasta cierto, parecería una cuestión meramente semántica. Depende del lugar, ¿verdad?, y de las especialidades de las cuales se vea. Sin embargo, la palabra autoritarismo tiene una connotación menos fuerte, menos dramática frente a la expresión o a la calificación de dictadura que también tipifica comportamientos verdaderamente antidemocráticos de determinados regímenes y gobiernos, como específicamente el de Nicaragua. Por eso es que ante la pregunta preliminar que me hicieron el día de ayer algunos medios, yo pensé y pienso, y se lo reitero, que pensar que en Nicaragua lo que existe o que Daniel Ortega lo que está ejerciendo solamente es un autoritarismo, me parece. Entonces, aunque le llamen moderno, le voy a explicar cuál es mi opinión sobre este calificativo de moderno desde la perspectiva de derechos humanos. Yo le decía que era muy poco, que era muy diminuta esa calificación, porque ya todo el accionar antidemocrático que impulsa Daniel Ortega ya no está impulsando un autoritarismo, aplicando un comportamiento autoritario, sino que está desarrollando a pasos veloces, de todas formas, el desarrollo y el afianzamiento de la dictadura que desde hace bastante tiempo empezó a desarrollar o a establecer aquí en el país. Entonces usted dice que se queda corta la organización internacional Freedom House al calificar a Nicaragua como autoritarismo moderno, dice que debe ser dictadura. Y también estábamos viendo que Freedom House ha dicho recientemente que Ortega está tratando de aislar a Nicaragua del resto de las democracias de la región. Sí, vea, precisamente ayer mismo apareció una entrevista directa sobre Nicaragua dirigida al director de Carlos Ponce, el de Freedom House, donde él, bueno, sin abandonar el título o la calificación en que se incluye a Nicaragua de manera colectiva junto con otros países, llama a Nicaragua, la califica a Nicaragua como una dictadura capitalista, haciendo referencia o haciendo ese énfasis precisamente en que aparte de todos los comportamientos que pueden caracterizar una dictadura, se está afianzando grandemente precisamente en sus relaciones con el gran capital del país. Y entonces por eso él le llama dictadura capitalista. De alguna manera yo creo que se acerca a la realidad de lo que aquí está pasando porque creo yo sí que la dictadura capitalista de Daniel Ortega no solamente es por su relación o por su relación o por su asociación, mejor dicho, mejor dicho, con el gran capital, con las grandes empresas, empresarios de aquí de Nicaragua, sino que también él es parte importante a través del enriquecimiento ilícito que ha tenido de ese capitalismo, ¿verdad?, que se ha apoderado del país. Y entonces lógicamente él tiene no solamente la concentración de un poder político, ¿verdad?, que caracteriza definitivamente a las dictaduras que destruyen completamente la democracia, sino que también tiene un porcentaje importantísimo de lo que es el control económico de Nicaragua. Entonces me parece que esta última apreciación o valoración que hace Freedom House en la entrevista de Carlos Ponce se acerca más a la calificación que lamentablemente el régimen de Nicaragua debe de tener o tiene. Dice usted una dictadura capitalista que hace referencia a Carlos Ponce, el director de Freedom House. También el informe decía que la libertad de Nicaragua ha caído a su nivel más bajo en los últimos meses. Usted, que también es defensora de los derechos humanos, ¿qué percepción tiene entonces de estos indicadores? Sí, efectivamente, si bien es cierto de que ni siquiera en el año 2006, cuando inicia prácticamente el segundo periodo de llegada al poder de Daniel Ortega después que fracasó en anteriores ocasiones en su intento de volver a ser presidente de Nicaragua, el último periodo en lo que va sobre todo de 2011 a 2017 endureció definitivamente los comportamientos y todas las medidas excluyentes y de todo tipo que impulsa para buscar cómo no solamente consolidar la destrucción de la institucionalidad de la cual puso especial empeño desde el momento en que llegó al poder, la destrucción de la institucionalidad, destrucción de la separación de poderes, el control total y absoluto sobre el ejército, pero sobre todo sobre la policía y el uso de la represión como un método prácticamente para tratar de coartar cualquier posibilidad de reclamo o cualquier posibilidad de protesta. Y eso se empezó a perfilar de manera más perversa a partir de 2011, pero se agudizó en el año previo a finales de 2015 y 2016, aparentemente tenía algún temor de que en 2016 cuando se realizaron el último simulacro de elecciones aquí en el país arrojaran un resultado negativo hacia sus aspiraciones continuistas. Muchas gracias señora Núñez, gracias por su atención, por su percepción de verdad, las palabras que nos ha manifestado en estos momentos están en estos momentos también bien vinculadas a la situación que vive su país. Muchas gracias por su atención. Era Vilma Núñez, presidenta fundadora del CENID, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Hoy conversando con nosotros sobre la situación del último informe de la organización internacional Freedom House, que califica a Nicaragua como un autoritarismo moderno. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!